Nos reunimos con el Ministerio de Relación Exterior de Surinam, el señor Ramden, que está en Arruba, de tránsito de Luna-Mainta. La relación de Arruba con Surinam tiene una relación hub estrecha, desde con el presidente Santoki a la vicepresidenta y con la vicepresidenta. Nos da hubo más contacto con otros y nos da dialogar hub y nos da cooperar más con otros. El señor Ramden es un partner muy estratégico y importante para Arruba, mirando que la economía también está creciendo, entrando el petróleo y tener claro que Arruba tiene una historia de la industria aquí también lo conjuntó un rol. Otro papel que nos estamos buscando es que el señor Ramden es que la economía también tiene una misión actualmente en la Surinam, de inteligencia de Vanessa Joffrey Weaver para mirar si por ser más alianza económica y comercial con Surinam. Y finalmente también para nos bajar el costo de vida, porque Surinam está produciendo productos que nos logra importar en la prensa de la gente más alta y ayuda con los costos de vida también en Arruba. Es una buena reunión, el señor Ramden en varios viajes, el señor Ramden en la conferencia de CETS y nos ha determinado seguir trabajando juntos para tener ese pueblo de Arruba y Surinam más cerca de otro, pero principalmente para tener ese beneficio para el pueblo de Arruba.